Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy hemos recibido con mucha alegría, con mucho placer, la visita de quien es el nuevo canciller de la República Federativa del Brasil, Mauro Vieira, pero nuevo canciller y viejo amigo de la República Argentina, ya que fue durante muchos años embajador en nuestro país y cumpliendo una promesa que me había hecho cuando asumió, realiza su primera visita a un país, una primera visita bilateral a la República Argentina. Nosotros definimos la relación con Brasil como la más estratégica de todas nuestras alianzas. Tenemos alianzas estratégicas y esta es la más estratégica de todas nuestras alianzas. Así que era muy importante la visita de Mauro Vieira, que sirvió para hacer un repaso general de todos los temas políticos, tanto a nivel bilateral, regional y multilateral. Asimismo, hablamos sobre la integración de nuestros dos países en los diferentes aspectos, también el tema de la integración fronteriza, temas como el Mercosur, el futuro del Mercosur, la UNASUR, CELAC, la relación con la Unión Europea, la relación con China. Así que hemos pasado temas, bueno, la importancia de la cooperación... Gracias. 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 Vamos a encontrarnos, si todo marcha normalmente como debería marchar, dentro de tres meses en Brasilia, para seguir continuando con este diálogo. La Argentina le agradeció profundamente a Brasil el apoyo total y absoluto que nos ha dado en el tema de la reestructuración de la deuda soberana, tanto a nivel cuando presentaron el amicus curiae en la justicia norteamericana, así como en la redacción del marco legal que se está discutiendo en las Naciones Unidas. Por la tarde, recién acaba de terminar, una reunión también informativa presidida por el jefe de gabinete, el jefe de ministros, el doctor Capitanich, con la presencia del ministro de Planificación de Infraestructura, Julio De Vido, Axel Kicillof y Débora Giorgi, y quién les habla, donde pasamos revista a los temas económicos que hacen a la relación entre los dos países. Y si me permite, Mauro, simplemente para terminar y darte la palabra a ti, quedamos en que la República Argentina le ofrece a Brasil que en las próximas semanas, no en las próximas semanas porque es carnaval, pero en las próximas semanas haya una reunión a nivel de viceministros para tratar todos los temas económicos de la relación entre la Argentina y Brasil. Así que esas son las novedades, por lo menos, que podemos darles hoy. Otra vez más, agradecerle muchísimo a Mauro Vieira que haya realizado la primera visita bilateral. Bueno, Mauro quedó en contestarnos dónde va a ser la reunión, si es en Brasilia o en Buenos Aires. No, no, viceministros de temas económicos. A nivel político ya hemos hecho nuestra reunión, la vamos a hacer la próxima dentro de tres meses, hemos quedado en todos los temas que hacen a los organismos internacionales, a todos los temas, y quedamos en esperar una respuesta del canciller Vieira sobre dónde y cuándo, que serán las próximas semanas, se realizará la reunión a nivel de viceministros para todos los temas económicos. Mauro, bienvenido a la Argentina una vez más. Y te dejo... Bueno, muchas gracias, señor canciller, querido amigo Héctor. Es un gusto, es un gran honor, en primer lugar, un gran honor estar acá en la Argentina. Y vengo a invitación del canciller Héctor Timerman, que a los dos días de mi nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, me llamó con toda la amistad que siempre me presentó para saludarme, para felicitarme, invitarme para venir en mi primera visita de carácter bilateral a la Argentina, con lo que concordé inmediatamente, y estoy muy feliz de estar acá hoy. Y es más que un honor también por estar, reencontrar tantos viejos amigos, con los ministros con los que estuvimos, con el canciller, también acá en la platea ver tantas personas conocidas de tantos años, de los años en que estuve acá como embajador de Brasil, que tuve el honor de estar acá como embajador de Brasil. Héctor ha hecho un resumen muy completo de nuestro día. Nosotros nos reunimos por la mañana y tuvimos un almuerzo en el Palacio San Martín, en el cual discutimos, conversamos, intercambiamos informaciones, cómo vemos cada ítem, cada cosa, cada tema, de todos los temas, de toda la agenda política bilateral. Y como yo repito lo que dijo también Héctor, que para Brasil, la relación con la Argentina es la más estratégica de todas las relaciones. Esto lo comprueba todo el nivel de interlocución que tenemos, todo el intercambio de visitas, todas las reuniones bilaterales que tenemos, es una prueba concreta de la importancia de esta relación. Quedamos de reunirnos con frecuencia, nos vamos a ver a cada tres meses, si hace falta con más frecuencia, lo que para mí también es un gran gusto, será un gran gusto venir más veces a Buenos Aires. Y por la tarde tuvimos ahora, recién terminada esta reunión, que fue una reunión informativa para mí, porque hace cinco años que estoy alejado de la relación bilateral inmediata con Argentina y mi anterior función como embajador en Estados Unidos. Y fue una reunión informativa excelente, de alto nivel, con los ministros de Economía, de Planificación, de la Producción, el canciller y el jefe de gabinete de ministros. Ahí, después de examinar temas de nuestra agenda económica, quedamos de tener, de promover una reunión que será en los próximos días, en los próximos 15 días, dos semanas, fin de febrero, principios, la primera semana de marzo, con el viceministro de Brasil, a nivel de viceministros, que podrá ser en Brasilia o acá en Buenos Aires. Esto nos vamos a poner de acuerdo, ver las agendas y ver qué es más conveniente. Pero para seguir discutiendo, intercambiando las posiciones, las visiones de cada uno de los ítems que componen nuestra agenda bilateral, en el área económica. Y así seguir con esta relación que es importante, fundamental, y que afecta, que es una relación que interesa a todos los sectores de la vida nacional, de Brasil y de Argentina. Y ahí, Héctor, te agradezco una vez más la invitación y toda la hospitalidad de haber organizado no solamente la reunión por la mañana con el almuerzo, tan agradable, en Palacio San Martín, como también la reunión de la tarde y este encuentro con la prensa. Muchas gracias. Acá me dan un papel de que Ariel Palacio, de Globo News, quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Cancilleres, buenas tardes. Quería saber si por acaso se llegó a comentar algo en la reunión bilateral de los siguientes puntos. Algo sobre las declaraciones juradas de importación, las de Jai, que ha generado en los últimos años algunas reclamaciones de empresarios brasileños. Y si se ha llegado a hablar también algo sobre las negociaciones para el nuevo régimen automotriz, que tendría que ser anunciado el nuevo régimen a partir de, creo que a fines de julio o de junio, no me acuerdo muy bien, pero digamos a mitad de este año. Y también si por acaso se charló algo, o si esto queda para la reunión de viceministros, sobre los problemas que está teniendo Petrobras ahora en la provincia de Santa Cruz. El gobernador Peralta ha hecho como una especie de alerta, o aviso, o amenaza de tal vez sacar las concesiones de Petrobras en esa provincia específicamente, en Santa Cruz. Bueno, durante la tarde se hizo un repaso amplio y general sobre todos los temas económicos, de infraestructura, financieros que hay entre los dos países, pero sin hacer punto específico en ninguno, porque para eso está la reunión programada de viceministros. El canciller, en realidad, lo que hizo fue un intercambio con los ministros, así, sobre los temas más macroeconómicos, más puntuales sobre la relación en general entre Brasil y la República Argentina. Y así como creemos que hay que afinar algunos temas de la relación para que sea más fluida, como lo venimos haciendo desde siempre, desde hace muchos años con Brasil, está la reunión de viceministros. Mariel Dilenarda. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Ambos cancilleres manifestaron la relación estratégica entre Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. En este sentido, yo le quería preguntar al canciller de Brasil cómo afecta a su país y al Mercosur los últimos acuerdos que se firmaron entre Argentina y Chile, y China, perdón, y esa preocupación, digamos, si es que existe. Mire, la relación con China es abierta y muy importante con todos los países de la región. Recién tuvimos yo, a los pocos días, a los cuatro días de haber tomado mis funciones, me encontré por primera vez en esta posición con el canciller Timerman en China para el diálogo CELAC-China. Brasil tiene una relación muy importante, muy densa, con un comercio bilateral de cerca de 80 mil millones de dólares con la China, con la República de China. Es muy importante en todos los sectores. Con esto quiero decir que los países tienen, la relación estratégica que tenemos entre Brasil y Argentina no excluye las relaciones que cada país tiene con otros. Y esta relación, desde el punto de vista de Brasil, es muy importante, muy densa con China y también con Argentina. No hay preocupación, entonces, en su país. ¿Cómo? No hay preocupación por los acuerdos y porque China ha sido tratado, como se dijo, como miembro pleno del Mercosur. Argentina sigue como miembro pleno del Mercosur y estoy seguro, no conozco todos los acuerdos, pero me comentó un poco el canciller Timerman, pero son todos firmados, son compatibles con... Todos los acuerdos que hemos firmado son públicos, los pueden encontrar en la página web de la Cancillería y ninguno de esos acuerdos que ha firmado la Argentina van en desmedro de nuestra relación intrarregional con el Mercosur, por el contrario, creemos que todos esos acuerdos van a potenciar al Mercosur porque van a llevar a la Argentina a un estadio mucho más alto de desarrollo, con lo cual, por el contrario, creemos que va a ser en beneficio también del Mercosur los acuerdos que hemos firmado con China. Muchas gracias. Gracias. Bueno, dale. Dale, muchas gracias, Moni. Ya te estoy llamando para hacer la prueba. Dale, dale. Hola, hola, Sebastián, Sebastián.